20 Récords Guinness Más Locos que Nadie Puede Repetir Desde apilar la mayor cantidad de objetos imposibles hasta romper barreras físicas y mentales. Hoy veremos 20 récords Guinness más locos que nadie puede repetir. 20 Más Saltos en Paracaídas Jay Stokes, un paracaidista estadounidense, logró establecer un récord Guinness realmente impresionante. En un plazo de 24 horas, realizó la asombrosa cantidad de 476 saltos en paracaídas. Siguiendo las estrictas normas de la Asociación de Paracaidismo de los Estados Unidos, este increíble logro tuvo lugar en Yuma, Arizona, Estados Unidos, durante los días 12 y 13 de noviembre de 1999. Para llevar a cabo esta hazaña, Jay contó con la ayuda de 200 voluntarios y 3 aviones. Su ritmo de saltos fue realmente sorprendente, ya que logró promediar un salto cada 3 minutos. Durante el evento, los miembros de la tripulación se encargaban de agarrar a Jay cuando aterrizaba, rápidamente le quitaban el paracaídas y le ponían otro a la espalda, antes de que se subiera al avión que lo esperaba. Esta coordinación y rapidez fueron fundamentales para que Jay pudiera superar este desafío extremo. 19 Mayor Tiempo Sosteniendo la Respiración Bajo el Agua Alex Segura, el predecesor de Budimir, logró establecer un récord Guinness realmente impactante y peligroso, el mayor tiempo sosteniendo la respiración bajo el agua. Su hazaña consistió en permanecer sumergido durante 24 minutos y 3 segundos, lo que equivale a 1.443 segundos en total. Para lograr este impresionante récord, Alex necesitó inhalar oxígeno durante 10 minutos previos a sumergirse. Este tiempo de preparación fue crucial para aumentar sus reservas de oxígeno y así prolongar su capacidad de aguante. Sin embargo, incluso con esta preparación, la hazaña no estuvo exenta de riesgos. El principal peligro al que se enfrentó Alex fue el déficit de oxígeno. Al estar sumergido durante tanto tiempo, su organismo requería oxígeno para funcionar adecuadamente. Si no hubiera tomado las precauciones necesarias, podría haber sufrido un ahogamiento debido a la falta de oxígeno en su cuerpo. No obstante, Alex logró superar todos los obstáculos y su increíble resistencia le permitió entrar en el libro Guinness de los récords. 18. Mayor cantidad de hot dogs comidos en 10 minutos En un tradicional y extravagante concurso gastronómico estadounidense, Joey Chestnut, un hombre de 39 años, se proclamó campeón al devorar 62 panchos en solo 10 minutos. Este torneo anual, celebrado durante el Día de la Independencia de Estados Unidos, reunió a participantes de todo el país. Pero fue Chestnut quien volvió a alzarse con la victoria, obteniendo su dominio de la décimo sexto cinturón de mostaza amarilla. Joey Chestnut es considerado el mejor en esta disciplina y ha demostrado su dominio en el mundo de las competencias de comida. Desde su primera participación, ha ganado el campeonato en 22 ocasiones. Su capacidad para consumir grandes cantidades de comida en poco tiempo lo ha llevado a establecer varios récords Guinness. Además de su hazaña con los hot dogs, Chestnut ha establecido otros récords asombrosos. Por ejemplo, en 2015 logró comer 182 alitas de pollo en 30 minutos, superando su propio récord anterior de 144 alitas. También ha batido récords en la categoría de hamburguesas, comiendo 103 en 8 minutos. Su talento para comer rápidamente no se limita solo a la comida salada. En 2012, Chestnut estableció un récord de comer 13,76 libras, 6,24 kilogramos de pastil de manzana en 8 minutos. También ha impresionado a todos al consumir 141 hard-boiled eggs en 8 minutos. Estos récords locos y extravagantes demuestran la increíble capacidad de Joey Chestnut para comer grandes cantidades de comida en poco tiempo. 17. La pizza más grande del mundo. Pizza Hut. La famosa cadena de pizzerías estadounidense ha logrado un increíble récord mundial al crear la pizza más grande del mundo en Los Ángeles, California. Con una superficie de 1,300 metros cuadrados, esta pizza gigantesca ha dejado a todos impresionados. El reconocimiento llegó de parte de Guinness World Records, quien otorgó a Pizza Hut el premio por la pizza más grande jamás hecha. Para lograr este increíble hito se necesitaron cantidades impresionantes de ingredientes. En total se utilizaron 6.193 kilos de masa, 2.244 kilos de salsa de tomate, casi 4.000 kilos de queso y se cortaron 630.496 rebanadas de salami. La creación de esta pizza gigante fue todo un desafío logístico. Se necesitaron horas de trabajo y una gran cantidad de personal para prepararla. La masa tuvo que ser estirada y horneada en secciones. Luego se unieron todas las partes para formar una pizza completa. Una vez que la pizza estuvo lista, fue todo un espectáculo verla. 16. El récord de la carrera de obstáculos más larga completada en tacones altos. James Oetting ha logrado establecer un récord Guinness realmente sorprendente y único. Completar la carrera de obstáculos más larga usando tacones altos. A sus 49 años, este valiente individuo se adentró en territorio desconocido al correr 13 millas, lo cual equivale a un medio maratón en tan solo dos horas, un minuto y 51 segundos. Lo más impresionante de todo es que lo hizo llevando puestos unos tacones de aguja, con un llamativo estampado de leopardo y una altura de 7,6 centímetros. Para lograr semejante hazaña, James dedicó tres meses de su vida a un riguroso entrenamiento. Recorría las calles de Nebworth, Inglaterra, con determinación y pasos firmes mientras llevaba puestos los dos tacones. Su tenacidad y preparación fueron clave para alcanzar su objetivo y finalmente cruzar la línea de meta. No cabe duda de que este récord es realmente asombroso y difícil de superar. 15. Fue golpeado por siete rayos en toda su vida. Recuerdan la película The Curious Case of Benjamin Button y la historia recurrente del hombre que fue golpeado por un rayo en siete ocasiones y sobrevivió. Pues resulta que esta historia es 100% real y el hombre con esa mala suerte fue McRoy C. Sullivan, quien fue un pararrayos humano de 1942 a 1977. Las probabilidades de ser golpeado por un rayo son una en 15.300 y sobrevivir después de esto es bastante difícil, pero Sullivan se las arregló para hacerlo. Sin embargo, no salió ileso, perdió las uñas de sus pies, sus pestañas, tuvo quemaduras en su hombro, su pelo se incendió en dos ocasiones, así como su pecho, estómago y piernas. Las personas piensan que ser golpeado siete veces influyó en su mala salud mental porque a los 72 años se suicidó debido a una fuerte depresión. 14. El récord de la lengua más poderosa del mundo. Dicen que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo y después de ver a este sujeto sabrás a lo que se refieren. El 1 de agosto de 2008, en la Ciudad de México, el inglés Thomas Blackthorn rompió el récord mundial del mayor peso cargado por una lengua humana. Levantó 12,5 kilogramos de una placa colgada en su lengua. 13. El hombre con la dieta más extraña. Se comió un aeroplano entero. Si no soportas a las personas que se comen las uñas, odiarás lo que hace este hombre francés. Michel Lotito. Tiene una dieta bastante peculiar. En toda su vida ha comido 15 carritos de supermercado. 18 bicicletas. Siete televisores. Seis candelabros. Dos camas. Un par de esquís. Y más. Si crees que su dieta fue lo que lo mató, estás muy equivocado. Pues este hombre murió de causas naturales en 2007. No sin antes ganar el récord Guinness por comerse un aeroplano Cessna 150 completo. Pieza por pieza. Vaya hazaña. La afición por comer metal, vidrio y otros objetos extraños, es algo que tenía desde niño. Y aunque todos pensaron que esto destruiría su estómago, años después, doctores descubrieron que tiene un estómago prácticamente indestructible y capaz de digerir de todo. Para 1997, había comido más de 9 toneladas de metal. 12. Mayor colección de Stormtroopers de Lego. En el Reino Unido, el 27 de junio de 2008, se logró un récord Guinness realmente sorprendente. La mayor colección de Stormtroopers de Lego. Este ejército de clones de la famosa saga galáctica alcanzó un total de 35.310 soldados de Lego, convirtiéndose en el ejército más temido de todo el universo. Esta impresionante hazaña fue posible gracias al esfuerzo y dedicación de un grupo de coleccionistas y fanáticos de Star Wars, quienes se unieron para crear esta increíble colección. Cada uno de los Stormtroopers de Lego fue cuidadosamente construido y organizado para formar un ejército imponente y digno de admiración. 11. Mayor número de personas mezclando Coca-Cola con mentos. Este increíble logro tuvo lugar el 19 de junio de 2008, en una escuela letona llamada Turiba. En este evento único, un total de 1.911 botellas de refresco hicieron reacción al introducirles una pastilla de mentos simultáneamente. Imagínate la magnitud de esta explosión de burbujas y la emoción que se vivió en ese momento. Sin duda, fue una proeza digna de envidia para aquellos que no pudieron presenciarla. 10. El hombre con el récord Guinness de más récords Guinness rotos. Logró 600. Ashreta Fuhrman, un hombre estadounidense, ha logrado un récord Guinness que nadie más ha podido repetir. Ha roto más de 600 récords. Desde que era un niño en los 60, Fuhrman ha estado obsesionado con superar marcas y establecer récords. Su primera hazaña fue superar los 27.000 saltos de tijera en tan solo 6 horas y 45 minutos. Esta hazaña fue solo el comienzo de una carrera impresionante llena de récords rotos. Durante los últimos 30 años, Fuhrman ha logrado más de 600 récords en diferentes categorías. Sin embargo, en la actualidad solo conserva alrededor de 200 de ellos. Fuhrman ha demostrado una dedicación y determinación inigualables para lograr estos récords. Ha superado desafíos físicos y mentales, y ha invertido una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para alcanzar sus metas. Su pasión por establecer récords Guinness lo ha llevado a realizar hazañas increíbles y a ganarse un lugar en la historia. 9. Las uñas más grandes del mundo. Mr. Sridhar Chilal, un hombre de la India, ha logrado un récord bastante peculiar que nadie más ha podido repetir. Desde el año 1952, es decir, por más de 66 años, este hombre se ha negado a cortarse las uñas. Cuando los expertos en los récords Guinness visitaron a Mr. Chilal en el año 2014, quedaron sorprendidos al descubrir que sus uñas medían nada menos que 906,6 centímetros, lo cual equivale al largo de un autobús inglés. Este récord es extremadamente extraordinario, ya que mantener unas uñas tan largas durante años requiere una dedicación y paciencia fuera de lo común. Las uñas de Mr. Chilal se han convertido en todo un fenómeno, atrayendo la atención de personas de todo el mundo. Sin embargo, esta hazaña no ha sido fácil para Mr. Chilal. El mantener sus uñas tan largas ha implicado muchos sacrificios y dificultades en su vida diaria. Por ejemplo, ha tenido que aprender a realizar tareas cotidianas como comer, escribir o incluso dormir de manera diferente, adaptándose a las limitaciones que le imponen sus enormes uñas. Además, el cuidado de sus uñas se ha vuelto una tarea ardua y complicada. Mr. Chilal debe proteger sus uñas de cualquier daño o rotura, por lo que ha tenido que tomar precauciones extremas. Incluso ha tenido que utilizar una especie de soporte para sostener sus uñas y evitar que se rompan o se enganchen en objetos. 8. Más hamburguesas Big Mac consumidas. Donald Gorsk, residente de Wisconsin, ha logrado un récord Guinness que nadie más puede repetir. Ha consumido más hamburguesas Big Mac que cualquier otra persona en el mundo. Durante más de 37 años, Gorsk ha comido diariamente una hamburguesa Big Mac, lo que le ha llevado a alcanzar la increíble cifra de 23.000 hamburguesas consumidas. Este récord demuestra que la dieta mediterránea no ha terminado de cuajar en los Estados Unidos, ya que Gorsk ha preferido optar por la icónica hamburguesa de la cadena de comida rápida McDonald's. Su devoción por el Big Mac ha sido inquebrantable a lo largo de los años, convirtiéndose en una rutina diaria para él. Gorsk comenzó su hazaña en 1972, cuando probó por primera vez una Big Mac. Desde entonces, ha mantenido su compromiso de comer una todos los días. Según él, le gusta la consistencia y el sabor de la hamburguesa, lo que lo ha llevado a seguir consumiéndola durante décadas. El récord de Gorsk ha sido reconocido oficialmente por el libro de los récords Guinness, convirtiéndolo en una figura legendaria en el mundo de las hamburguesas. Su dedicación y su perseverancia son admirables, ya que pocos podrían mantener una rutina alimentaria tan estricta durante tanto tiempo. 7. Colección más numerosa de relojes Jack Shofu, un estadounidense obsesionado con la puntualidad, ha logrado una hazaña que nadie más podría repetir. Posee la colección más numerosa de relojes del mundo, con un total de 1.094 relojes en su hogar. Este hombre ha dejado a todos perplejos. Imaginar la diversión que debe suponer, poner en hora todos esos relojes, resulta casi imposible. ¿Cuánto tiempo le llevará Jack a asegurarse de que cada uno de ellos esté sincronizado y listo para marcar la hora correcta? Sin duda, esta tarea se convierte en un desafío diario para él. La pasión de Jack por los relojes es algo que ha ido cultivando a lo largo de los años. Desde temprana edad, se sintió atraído por la precisión y la elegancia de estos objetos. Su colección comenzó con un modesto reloj de pulsera, pero poco a poco fue adquiriendo más y más piezas, hasta llegar a la impresionante cifra que posee en la actualidad. No es de extrañar que Jack haya llamado la atención de los récords Guinness, quienes han reconocido su logro como el más loco y sorprendente en la historia de los coleccionistas de relojes. 6. Mayor colección de patitos de goma Charlotte Lee, residente de Huntington Beach, en Estados Unidos, ha logrado un récord Guinness realmente peculiar y divertido. La mayor colección de patitos de goma. Desde 1996 ha acumulado nada menos que 5.631 de estos adorables juguetes. La pasión de Charlotte por los patitos de goma comenzó hace más de dos décadas, y desde entonces ha dedicado tiempo y esfuerzo a su colección. Su amor por estos pequeños juguetes de baño se ha convertido en una obsesión que la ha llevado a ser reconocida en el famoso libro de los récords. 5. Colección más extensa de carteles de no molestar Jean-Francis Bernetti, un suizo apasionado por el descanso ajeno, ha logrado establecer un récord Guinness con su increíble colección de carteles de no molestar. Desde 1985, Bernetti ha estado recolectando todo tipo de objetos que llevan consigo la famosa frase «Do not disturb» en diferentes idiomas. Su colección consta de más de 8.888 objetos, incluyendo platos, carteles, insignias, peluches y otros objetos curiosos. Estos objetos han sido recopilados en más de 190 hoteles de todo el mundo, convirtiéndola en la colección más extensa de su tipo. Bernetti se ha dedicado a buscar estos objetos durante más de tres décadas, viajando a diferentes países y hospedándose en numerosos hoteles para agregar nuevas piezas a su colección. Su pasión por los carteles de no molestar ha llevado a este suizo a ser reconocido por el libro de los récords Guinness. 4. La mayor cantidad de cubos Rubik resueltos corriendo una maratón. Shane White, un valiente y audaz corredor estadounidense, decidió desafiar todos los límites establecidos al combinar dos actividades aparentemente incompatibles, correr una maratón y resolver cubos de Rubik. Este intrépido deportista se propuso batir un récord Guinness que parecía imposible de superar, resolver la mayor cantidad de cubos de Rubik mientras completaba una maratón. La idea de White surgió de su pasión por los desafíos y su amor por los cubos de Rubik. Si bien correr una maratón ya es un desafío en sí mismo, él quería llevarlo un paso más allá y agregarle un componente mental y estratégico. Así, decidió que cada vez que completara un kilómetro de la carrera, resolvería un cubo de Rubik antes de continuar corriendo. 3. El más rápido en una carrera de 100 metros en sillas de oficina. André Ortolf, un alemán apasionado por los récords mundiales Guinness, ha logrado establecer algunos de los récords más locos y extravagantes que nadie más ha podido repetir. A los ocho años, Ortolf quedó fascinado por el libro de los récords Guinness mundiales y desde entonces ha estado obsesionado con superar a algunos de ellos. Uno de los récords más destacados de Ortolf es el de ser el hombre más rápido en una carrera de 100 metros en sillas de oficina. Con una combinación de velocidad y habilidad, logró completar esta carrera en un tiempo récord que nadie más ha podido igualar. Su destreza y determinación lo convirtieron en un verdadero campeón en este peculiar deporte. Pero su talento no se limita a las sillas de oficina. Ortolf también ha establecido récords en otras disciplinas igualmente inusuales. Por ejemplo, ha logrado ser el más veloz utilizando botas de esquí. Con una combinación de agilidad y destreza, ha demostrado que no hay límites para lo que se puede lograr en este deporte tan peculiar. 2. El peinado más alto del mundo Benny Harlem es un hombre que ha logrado destacar por su peculiar peinado, el cual ha sido reconocido por el Guinness World Records como el peinado más alto del mundo. Su estilo afro alcanza una altura impresionante de 1,32 metros, lo que lo convierte en un verdadero récord. Este peinado tan extravagante no solo llama la atención por su altura, sino también por su volumen. Benny ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo para mantener su cabello en perfectas condiciones y darle esa forma tan distintiva. Para lograrlo, utiliza productos especiales y técnicas de cuidado capilar que le permiten mantener su afro en todo su esplendor. Sin embargo, este peinado tan llamativo no es solo una cuestión estética para Benny. Él ve su peinado como una forma de expresión y una manera de mostrar su orgullo por su herencia afroamericana. Para él, su afro es un símbolo de identidad y empoderamiento. 1. El hombre más peludo Yu Senhuan, un hombre chino, ha logrado obtener un lugar en el libro de los récords Guinness por ser el hombre más peludo del mundo. Su cuerpo está cubierto de una densa capa de vello que crece en todas las partes de su cuerpo, incluyendo el rostro, el pecho, la espalda, las piernas y los brazos. Este fenómeno se debe a un desajuste hormonal que Senhuan desarrolló desde su infancia. A diferencia de una persona promedio, a quien le crecen entre 10 y 20 pelos por centímetro cuadrado, a Senhuan le crecen cerca de 40. Esta condición ha afectado su vida diaria, ya que el vello crece rápidamente y debe someterse a frecuentes sesiones de depilación para mantenerlo bajo control. A pesar de su problema de salud, Senhuan ha aprendido a aceptar su condición y ha utilizado su apariencia única para ganar fama y reconocimiento. Ha participado en numerosos programas de televisión y eventos en todo el mundo, donde su aspecto extravagante ha cautivado al público. Sin embargo, Senhuan no se conformó con ser solo conocido por su exceso de vello. También ha pasado por varias cirugías para eliminar el vello no deseado de sus orejas y pies, lo que ha mejorado su calidad de vida. Aunque estas operaciones no han logrado eliminar por completo su vello corporal, han reducido significativamente su cantidad y le han permitido llevar una vida más cómoda. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.